Los días se ponen tan tristes que pierdes la fe Pero hay carreteras que bailan despacio Colores que nunca podrás olvidar Hay besos eternos que no se terminan Con risas que nunca se comparan Miles de animales de todas las formas Amigos que siempre te van a salvar Un sollo de la luna que nunca se olvida Que todo este mundo tiene que girar Y en medio de todo yo sé que habrá un día En el que tu mano tendré que soltar Y ya te reojo De intentar de cuidar No sé si te voy a entrar en este mundo de locos Ya quiero matar al primero que te haga llorar No sé si he hecho bien ver cuando te miro a los ojos El mundo parece más grande y no puedo volar No sé si decirte que no va a ser fácil a veces Hay tantos idiotas que ponen el mundo al revés Pero hay carreteras que bailan despacio Colores que nunca podrás olvidar Hay besos eternos que no se terminan Y risas que nunca podrás comparar Miles de animales de todas las formas Amigos que siempre te van a salvar Un sol y una luna que nunca se olvida Que todo este mundo tiene que girar En medio de todo yo sé que habrá un día En el que tu mano tendré que soltar Y ya te reojo De intentar de cuidar Y espero que al final parezca la pena El viaje que te regal El viaje que te regal El viaje Porque hay carreteras que bailan despacio Colores que nunca podrás olvidar Hay besos eternos que no se terminan Y risas que nunca podrás comparar Miles de animales de todas las formas Amigos que siempre te van a salvar Que soy una luna que nunca se olvida Que todo este mundo tiene que girar Hay brotes enormes que llenan silencios Y cuantan historias que te ayudarán Miles de sonidos que ya nos dejaron Y me mandan inmenso Y me mandan inmenso Y me mandan en todo Yo sé que habrá un día En el que tu mano tendré que soltar Y ya me reojo De intentar de cuidar Quiero... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!